La idea del profesor Cuando el profesor Jacinto se enteró de que el director me iba a expulsar, fue a hablar con él. Le dijo que yo era buena alumna, que no daba problemas en el salón, que iba muy bien, que él no veía la razón para expulsarme. Pero el director estaba decidido. Muchos de los maestros y padres de familia no lo dejaban en paz. Solo mientras estaba en su oficina, el profesor Jacinto lo vio recibir cinco quejas de papás que se estaban enterando y le hablaban por teléfono. Además, sobre su escritorio tenía cartas que le pedían lo mismo, que me expulsaran de la Rigoberta Menchú. En el salón el ambiente no me estaba bien tampoco. Muchos de mis compañeros creían lo mismo que sus papás, que yo no debía de estar en la escuela y que me debían expulsar para que ellos fueran tranquilos a clases. Algunos me llegaron a decir que no me acercara, que yo estaba sidosa. Otros, en cambio, ya habían leído el cartelón del profesor y se empezaron a acercar a mi lugar sin tanto miedo. Elena me saludaba de beso otra vez y se sentaba conmigo en el recreo. Aunque a la salida, cuando llegaba su mamá, me mandaba el beso por el aire, porque ella le había prohibido acercarse a mí. En esos días, el profe Jacinto tuvo una idea y se fue corriendo a la dirección en el descanso. Señor director, ¿por qué no me deja convocar a una asamblea urgente donde hablemos de este punto? ¿Para qué, profesor? No tiene caso. Para explicarle a la gente cuáles son los riesgos reales de infección y si de verdad los hay. Analizarlos y prevenirlos dentro de la escuela. A lo mejor convencemos a los papás de que la niña no representa un riesgo real para la comunidad. No creo que valga la pena, con todo respeto. Pero el profesor Jacinto no se dejó desanimar. Podemos invitar a la doctora Ibáñez, que sabe todo lo necesario para informarnos científicamente. Podemos defender a Lupita de alguna manera. ¿No me va a decir que a usted todo esto no le parece injusto, señor director? Está bien, haga su reunión. Pero si no logra nada, expulso a la alumna. El profesor salió corriendo de la oficina del director. Ahora sí tengo mucha tarea, me dijo cuando pasó junto a mí en el patio. En lo que se acaba el recreo, voy a ver a la doctora Ibáñez. Nos vemos en el salón. La asamblea urgente Si el profesor Jacinto andaba de un lado a otro, planeando la junta con la doctora Ibáñez, mi abuelo no se quedaba atrás. Se fue a la presidencia municipal a buscar a un señor de la Secretaría de Educación Pública, que era un experto en las leyes de las escuelas. Se pasaba horas y horas encerrado en su despacho, revisando papeles y libros con él. Cuando llegó el día de la junta, se puso su mejor traje y con mi abuela tomada de un brazo y con una carpetota llena de papeles bajo el otro, entró en el salón de usos múltiples de la escuela. La doctora Ibáñez les explicó a los papás, con el cuadro de la tarea que mi profesor había pasado en limpio, las formas de transmisión y cómo no se transmite el VIH-SIDA. Además, les platicó de los estudios que han hecho los científicos de las mejores universidades del mundo y los investigadores de nuestro país. Les dijo que, estando bien informados todos, no tenía por qué haber ni un solo caso de infección en la escuela y que yo no ponía en riesgo la salud de los demás. Algunos padres de familia hablaron sobre el derecho que tenían de mandar a sus hijos a la escuela sin temor de que contagiaran una enfermedad mortal. Otros, alegaban que yo no debía estar en Quipatla con mis abuelos, sino en un albergue especial para niños con SIDA, donde me dieran clases junto a otros enfermos como yo. Mi abuelo habló sobre las leyes y los derechos de las personas y de los niños. Dijo que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y a los enfermos y que a mí me debían proteger doblemente por ser una niña enferma que vive con VIH-SIDA y no quitarme las oportunidades de crecer como todos los demás. Con una buena educación, que es uno de los derechos de los niños. En eso, llegó el señor de la Secretaría de Educación Pública y pidió pasar al micrófono. Con gesto muy serio, dijo Les informo de manera oficial que los secretarios de educación de todos los estados han girado las instrucciones necesarias para evitar que los alumnos de educación básica infectados con VIH-SIDA sean separados de los planteles educativos. Después Pedro, el hijo de don Esteban, habló sobre la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Yo la verdad no sabía que había tantas leyes para defenderme. Total que todo se explicó muy clarito y se terminó la asamblea. Pero con todo y todo, muchos papás salieron platicando entre ellos, muy inconformes, diciendo que no podía ser, que cómo podían mandar a sus hijos a la escuela donde había alumnos con SIDA. Ese día regresé a mi casa sin saber todavía qué cosa iba a pasar conmigo. Atención, niños. Al profesor Jacinto lo llamaban a cada rato a la dirección. El profesor Menchaca no sabía qué hacer. Muchos papás le decían que iban a sacar a sus hijos de la escuela. Pero la SEP le prohibía expulsarme. Por fin después de unos días se vio claramente que no me podían expulsar. Es contra la ley. El profe Jacinto me dio la noticia en el salón. Atención, niños, dijo sonriendo. Me acaban de informar que su compañera Lupita va a seguir viniendo a la escuela como siempre. Aquí, algunos como Elena, Juan Luis y Asha aplaudieron. Otros se quedaron muy serios. El profesor siguió diciendo. Nadie debe tener miedo de infectarse. Ya sabemos que un modo de transmisión que nos podría afectar sería la sangre de Lupita. Todos tienen que saber que en la enfermería va a haber siempre guantes de látex. Así que si un día Lupita se corta o se raspa, el profesor que la cure los usará y con eso no habrá posibilidad de contagio. Se volteó y me miró. Lupita, tú vas a tener mucho cuidado y cuando por cualquier razón te salga sangre, de inmediato le vas a avisar a un maestro. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces le vamos a dar de nuevo la bienvenida a Lupita, como si acabara de entrar a la escuela. Bienvenida, bienvenida Lupita. Y muchos contestaron, bienvenida Lupita, y hasta me aplaudieron. A muchos niños lo sacaron de la escuela de todos modos. Otros nunca se me acercan. Eso es lo malo. Pero Elena dice que a ella hay muchos que tampoco se le acercan, aunque no tenga sida. Nada más porque les cae mal. Cosas de la gente. Lo bueno es que ya no tengo que decir mentiras, ni tengo que cuidarme de no contarle a nadie de mi infección. Elena me convida de su torta de nuevo y estoy segura de que ya no me va a dar la temblorina cuando otro año empiecen a llamar a la gente para la vacunación en orden alfabético. Ahora hasta me divierto ordenando mis frases por abecedario. Ahora basta de calambres o durísimos espantos fantasmagóricos de a gratis. Hoy inquieta jamás. La cama me la brinco porque es muy difícil. Luciré mientras nos ordenan para que reforcemos la salud tomando unas vacunas X. La W también me la salté. Ya safe. La W también me la salté.